Sergio Sepúlveda, uno de los personajes icónicos y centrales en Venga la Alegría, fue a parar al hospital por una complicación en su salud, pero a la hora de informar al público, compartió que también se sometió a una liposucción, y de paso, resolvió el fuerte problema que le aquejaba, cosa que tomó por sorpresa a muchos seguidores, los autos 2019 más baratos en México el conductor luce diferente, eso sí, muy delgado en sus últimas publicaciones, aunque le comentan que se ve demacrado y enfermo, la intervención quirúrgica fue por dos hernias inguinales, pero en Instagram el conductor aseguró que Dr. José Jesús Castillo me hizo la liposucción y de paso me quitó dos hernias inguinales. Gracias doc por curarme, y cuidarme con extraordinaria calidez pues que mal te ve Sergio, pareces enfermo, pura vanidad, es que era gordito y se le quedó el trauma, quédate como eres, amate tal cual eres, solo Césaro, nadie entiende el sarcasmo, ya te extraño en Venga la Alegría, cuídate por favor, sarcasmo. El conductor no ha especificado si su mensaje fue uno de esos casos donde el sarcasmo ando se detecta por escrito, lo cierto es que hasta el momento muchos internautas e incluso medios están dando por hecho sus palabras, pues si luce demacrado en las fotografías junto al médico, habrá que ver si el conductor explica la broma, lo deja así, o si agranda la sorpresa, en caso de que sus palabras fueran ciertas. Gracias por ver el video.